... Desde el Gobierno andaluz, desde la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...se ha puesto una línea de 90 millones de euros para todo el sector agroalimentario, para que tengan, especialmente, esas empresas tengan liquidez... ...para que puedan seguir adelante, para que puedan salvar y amortiguar esta crisis, algunas que la han pasado, evidentemente, peor que otras. También quiero pedirle al Gobierno de la Nación un compromiso mayor con nuestro sector agroalimentario, más promoción de nuestros productos... ...más facilidad desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista fiscal para todos ellos... ...y, sobre todo, es fundamental que nos abran nuevos canales, canales que nosotros necesitamos abrir para la exportación... ...el mercado ruso, hay otra serie de mercados que necesitamos abrir y que el Gobierno de la Nación tiene que hacer un esfuerzo... ...por abrir, precisamente, esas posibilidades de que podamos seguir exportando nuestros productos. Yo animo a los andaluces a que sigan consumiendo esos productos andaluces de nuestra tierra... ...que son de calidad, que son de garantía y que son, sin duda alguna, salud. Salud que, al final, que es lo que se trata también a través de nuestros productos.